Lauriano sexual, agresivo, porque soy agresivo. Me gusta el contacto fuerte y si tú sabes manejarlo, te aseguro que te van a buscar. Gozamos de un lado sexy, poseemos sensualidad y debemos explotar lo que más podamos y lo que más queramos, nuestra sexualidad. Todo lo que te atrapa en este mundo físico es la carne. El hecho de poder saciarte, de poder besar, de poder tener contacto, eso es lo que quieren los seres humanos. Todo lo que pensamos es en hacer el amor. ¿Una anécdota personal? Bueno, han sido muchas. Realmente creo que una de las más avasallantes o de las más llamativas, por decirlo así, fue una novia que estuvo en España, porque digamos que ella era una mujer ninfómana. Entonces jugaba con la llave del apartamento, se la llevaba, me dejaba encerrado. Yo pasaba a veces de las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche ahí solo, sin nada que hacer. Ella me llamaba por teléfono, me decía cualquier cantidad de morbosidades y de conversaciones excitantes a través del teléfono. Y por supuesto, cuando llegaba a casa, se armaba aquella batalla campal. De un momento a otro me sentí como en una prisión sexual, donde yo era el juguete que utilizaban cada vez que necesitaban saciarse o, ¿cómo se llama?, o acabar con esos instintos sexuales, los cuales ella los tenía muy inclinados. Te puedo decir con toda sinceridad que era una... era una brava, tío. Sí, de verdad que sí. Yo dejo bastante, pero también me dejan. Sí. Yo voy arriba. Nada de abajo. No, señor. No por contradecirme, pero ese abajo es bueno también. Pero siempre pego arriba. Ya saben.